¡Ey! ¡Arriba que la noche! ¡De la calle! ¡Ey! ¡This is the remix! ¡El rapero argento! ¡La nublanza! ¡El foco! ¡Alan! ¡De la calle! ¡Dale! ¡Baila bien puti mami! ¡Baila bien puti! ¡Dale! ¡Que estoy loca a ti mami! ¡Estoy re loca a ti! ¡Dale! ¡Baila bien puti mami! ¡Baila bien puti! ¡Dale! ¡Que estoy loca a ti mami! ¡Estoy re loca a ti! ¡Dale! ¡Cucci! ¡Cucci! ¡Que esta noche a tu conchileres serruchis! ¡A los gronchilos severos ricos como un bizcochis! ¡El bandoche de tu novio no lo sabe! ¡Cucci! ¡Si se supiera que tremendo cornuche! ¡Ay! ¡Mamburri! ¡Me encanta cuando en la discotecamos! ¡Ven a burri! ¡Si se supiera toda la cosa que se me ocurri! ¡Dale! ¡Un mojito de ropa! ¡Dale! ¡No se aburri! ¡Oh! ¡Baila bien puti mami! ¡Baila bien puti! ¡Dale! ¡Baila bien puti! ¡Dale! ¡Que estoy loca a ti mami! ¡Estoy re loca a ti! ¡Dale! ¡Baila bien puti mami! ¡Baila bien puti! ¡Dale! ¡Que estoy loca a ti mami! ¡Estoy re loca! ¡Dale! ¡Cucci! ¡Cucci! ¡Que esta noche a tu conchileres serruchis! ¡A los gronchilos severos ricos como un bizcochis! ¡Y el pantoche de tu novio no lo sabe! ¡Es un truchis! ¡Si supiera que es tremendo cornuche! ¡Ay! ¡Mamburri! ¡Me encanta cuando en la discotecamos! ¡Ven a burri! ¡Si supiera toda la cosa que se me ocurri! ¡Dame un besito de lengua! ¡Dale! ¡No se aburri! ¡Penico de un papurri! ¡ oh! ¡Esto fue una combinación de... ¡Ey! ¡Las Calle Records! ¡ah! ¡Jester! 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 ¡De! ¡La! ¡Ya! ¡ ripple! бо! Juré que no volvería a sucederme de nuevo Vuelva a pasear que Cumpla no volvería a redarme en su juego Y a qué hora estás Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Y en el sueño sé que aún no lo descifro Pero el pelo sin sentido Otros amores me pasaron Me han dejado diabética Y no puedo ser usted contigo Le temo que tu cupido venda un sueño Y fallo de nuevo Ay, que ahora estás conmigo Mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Uh-oh, uh-oh, uh-oh Me gustas pero tengo miedo De pasar en el amor Uh-oh, uh-oh, uh-oh Me gustas pero tengo miedo De pasar en el amor Yo al cupido no le creo Pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar El paso no ha sido duro Pero casi estoy seguro Que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo dicho que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales De mi cabeza ya Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales De mi cabeza va Uh-oh, uh-oh, uh-oh Yo dame que sí, mamá Uh-oh, uh-oh, uh-oh Me gustas menos Uh-oh, uh-oh, uh-oh Yo dame que sí, mamá Uh-oh, uh-oh, uh-oh Y no te lo puedo negar Y yo que prometí Que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Y yo que caminaba solo en el mundo Siento un voz Y aquí ahora estás Y ahora aquí estás tú Devuélveme la luz Hablando de amar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales De mi cabeza ya Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales De mi cabeza a tu lado Uh-oh, uh-oh Yo dame que sí, mamá Uh-oh, uh-oh Me gustas menos Uh-oh, uh-oh Súbelo, DJ Yo dame que sí, mamá Uh-oh, uh-oh Y no te lo puedo negar Y yo que prometí Que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Pensé que caminaba solo en el mundo Sin rumores Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú Devuélveme la luz Y yo la miré Y entre par de copas Una nota loca Y en la luz Y nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre Y claro quiero proponerte Relax Que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no termine Y que el deseo mata que conmigo termine Si tú te sientes sola Nunca no te va a lograr Cápate conmigo y quítate las horas, mamá Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Arón y Soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Arón y Soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Ojo me la acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Y ya me dijo tranqui Que nada pasaba Ojo me la acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas Y una nota loca Y ya me dijo tranqui Que nada pasaba Y atrás en el cesto En la copa El calor La presión La tensión Esa ropa La curiosidad Y la intensidad Dicieron que tú y yo No fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Arón y Soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Arón y Soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y yo me la acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Y ya me dijo tranqui Que nada pasaba Y yo me la acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas Y una nota loca Y ya me dijo tranqui Y que nada pasaba Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro Vaya a pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Entonces vienen personas Que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com Otro nivel de música Montana The Producer Perreque Nel Flau Bam Bam Papi Nosotros somos el equipo Más fuerte del género Ahora sí que veamos Maldito alcohol Dulce tormento Que tú vas afuera Tengo adentro Maldito alcohol Tengo adentro DJ Mitres Tengo adentro Tengo adentro Presenta Maldito alcohol Yo te veo No me importa En mis clases No me importa En mis clases Cuida de vida Llamalo bombero Que estos tan candela Lo quiero ver si Lo tienes a capelazo Vámonos de fiesta Vámonos de piquete Mi mente está abierta Sofía Ella vino a cambiar un ángel donde mí La mujer más codiciada del pueblo Sencilla, pelo corto Y sus ojos brillan y motiva I like you so much Me gusta tanto que ando No, oh, oh, oh Verado no, oh No sé por qué me tienes No, oh, oh, oh I like you so much Me gusta tanto que ando No, oh, oh, oh Verado no, oh No sé por qué me tienes No, oh, oh, oh La conocí en la playa Jugando con la arena Una bella morena Y su cuerpo de sirena Si la mira te hipnotiza con su bella sonrisa No sé lo que tiene ella Que en mi corazón se paraliza Me gusta tanto y yo no sé por qué me siento así Soy tus ojos, tu sonrisa O sea tu pelo Ay, 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 ay Tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Las eres, las eres, las eres que me matan Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro No, 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 no Ay, 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 Castro Un sábado en la disco La gente comenzaba a bailar Y puso mi nena Y puso mi nena más mi mente Con coraje y comencé a hablar Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres quien me mata Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Las eres, las eres, las eres que me mata Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro Ay, alcohol récord No, 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 no Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener A mi lado de ser me ha encantado Fue sin duda, no podía creer Mi amor, sí, bien Ella fue lo que más leía Por mi corazón la ve Y ahora que desperté de ese sueño No podía manejar de que Te llenaste muy bien Ay, no, 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 no No, 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 no Acuérdate de que Conmigo, 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 conmigo